... Nosotros continuamos con más noticias porque en el país hay 13 millones de internautas, de los cuales 94.6% usan las redes sociales, lo que demuestra el crecimiento de las telecomunicaciones en el país, donde hoy en día el gobierno de lucha, o de la lucha por la verdad a propósito de esto, este martes se realizó un encuentro de usuarios de la red social Twitter en la Gran Caracas. Veamos. Aunque es un nicho virtual, que es un nicho donde el enemigo, yo lo llamo el nicho burgués, ha pretendido apoderarse de este medio de comunicación, el pueblo chavista, el pueblo bolivariano está presente en ella y está dando la batalla al frente y a la vanguardia. Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, aseguró que la plataforma Twitter se ha posicionado como la principal herramienta comunicacional revolucionaria. Que así, como hay un mundo real en el que cada vez vamos teniendo conquistas, en ese mundo, en ese nuevo espacio virtual llamado 2.0, vamos a seguir dando la pelea y contando nuestras verdades. Y ahí vamos, ustedes poco a poco, ustedes y lo que ustedes expresan, han ido desmontando, una a una, mostrando que esta foto no es de aquí, mostrando que aquí hay un montaje, mostrando que el audio este no es real. Poco a poco, la tarea de ustedes va devastando y quitando las mentiras que ellos van imponiendo. Seguiremos en esta lucha, nadie nos va a sacar del sendero de la paz, nadie nos va a sacar del mundo 1.0, construyendo la patria, y vamos a seguir en ese mundo 2.0, diciéndole al mundo, con humildad y con constancia, esta es nuestra verdad. Los tuiteros chavistas podrán registrarse a través de la página www.twitteros.org.be o enviando un mensaje de texto al 74224 con su nota personal y su cuenta en Twitter. Esto con el objetivo de fortalecer la cohesión y organización del pueblo venezolano a través de esta red social. Luz Morales, La Noticia.